El norte tiene muchas necesidades, por eso estamos focalizados en que el gobierno esté presente en el norte de la ciudad, pero no solo necesitamos las obras de infraestructura, sino también la educación y el mundo del futuro y los empleos del futuro tienen que ver con prepararnos mejor y con tener la mejor educación posible. Y toda la comunidad de Juan Marcos nos da una enseñanza justamente extraordinaria, porque es una institución que viene creciendo, que primero fue la primaria, luego la secundaria, ahora también la educación superior, y en estos edificios nuevos que están hechos con mucho esfuerzo, con colaboración de todos, el municipio también colaboró con sus técnicos, con sus arquitectos, acompañando con los trámites, pero nosotros acompañamos un esfuerzo que fue de la comunidad educativa y de Julio Carafa, que es un líder extraordinario de esta comunidad, que siempre tiene un proyecto nuevo y que se anima y que a veces falta algo, pero el proyecto está y por lo tanto nos da también un estímulo para que la ciudad de Santa Fe siga mejorando, especialmente en este sector en el norte de la ciudad. Comentábamos que vamos a pavimentar Casse Beruti, todo el recorrido de las líneas de colectivo en la zona, hemos hecho mucho avance con los desagües, nos dicen los vecinos que ahora el agua corre, menos problemas, pero ya podemos avanzar también con la pavimentación, así que muy contento de compartir este avance para el norte que tiene que ver sobre todo con los niños, con la educación y con el futuro.